Hola, soy Vivian Díaz, ejecutiva principal, especialista en educación de la Dirección de Proyectos de Desarrollo Sostenible Región Norte, y hoy quiero hablarles de los retos que enfrenta nuestra región en materia educativa a propósito de la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el principal efecto de la pandemia? ¿Cuál es el principal efecto de la pandemia de COVID-19? ¿Cuál es el principal efecto de la pandemia de COVID-19? En las redes sociales se han activado plataformas de comunicación y de contenidos educativos digitales. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar conectividad, acceso a dispositivos, robustecer las plataformas de gestión de aprendizaje y asegurar que los docentes cuenten con las habilidades digitales que requieren para incorporar efectivamente la tecnología a la enseñanza. Dentro de las medidas que pueden reducir estos impactos están las orientadas a consolidar estos nuevos entornos educativos, más flexibles, enriquecidos con innovaciones pedagógicas y haciendo uso de recursos virtuales e interactivos. También son claves todas aquellas estrategias orientadas al diagnóstico y nivelación de los aprendizajes y a la prevención del abandono escolar, todo con foco en los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Los países latinoamericanos activaron diversas estrategias para garantizar que los estudiantes se mantuvieran en contacto con los docentes y que progresiva y gradualmente empiecen a retornar a las aulas. Por un lado, se desarrollaron un conjunto de actividades orientadas a priorizar los aprendizajes y a reorientar la organización académica de los contenidos de manera que se puedan recuperar los tiempos que se han perdido durante estos cierres. Otro conjunto de acciones tiene que ver con la disposición de plataformas tecnológicas, la generación de contenidos digitales y el inicio de la creación de plataformas de gestión del aprendizaje que faciliten la gestión académica y la interacción de los docentes. También se adecuaron todo aquello relacionado con las evaluaciones, pruebas sensales que tuvieron que ser suspendidas o realizadas de forma virtual en muchos países. Los estudiantes y sus familias se han visto seriamente afectados en su salud y en su desarrollo psicosocial y socioemocional. Recordemos que la asistencia a las escuelas de forma presencial no solamente les brinda oportunidades de aprendizaje, sino también de interacciones saludables y formativas con los docentes y con sus padres. Los países de América Latina han implementado diferentes estrategias para garantizar que estas acciones de protección y cuidado se sigan desarrollando incluso en un contexto de semipresencialidad y allí el acompañamiento a los docentes para garantizar también y velar por su propia salud, su propio desarrollo socioemocional y darles herramientas para que a su vez ellos puedan incorporar estas acciones dentro del desarrollo de las actividades académicas regulares ha sido fundamental. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hay un conjunto de políticas que deben emprenderse en todos los países de la región. Las primeras estarían orientadas a garantizar que en el menor tiempo posible las escuelas puedan abrir. Para eso se requiere implementar acciones que mejoren la infraestructura física, de agua, sanamiento e higiene de las escuelas, en particular las escuelas rurales que antes de la pandemia ya tenían muchas dificultades para sortear esta situación. El otro conjunto de políticas tendría que ver con la nivelación de los aprendizajes. Es muy importante que a raíz de este cierre tan prolongado los docentes y las instituciones educativas reciban apoyo para desarrollar instrumentos que les permitan conocer cuál es la pérdida de aprendizaje, cuáles son las brechas que se han desarrollado durante este cierre y que puedan entonces intervenir en el currículo y desarrollar unos planes de estudio no acorde a lo esperado en los lineamientos nacionales, sino acorde a lo que los estudiantes necesitan. Otro conjunto de políticas tendría que ver con el desarrollo profesional de los docentes y los directores de las escuelas que necesitan ser fortalecidos no solamente en sus habilidades digitales, sino en sus capacidades para gestionar este nuevo entorno de interacción con los estudiantes en el que la presencialidad no está garantizada. En mi opinión, la pandemia ha dejado a la región de América Latina con unas problemáticas que ya venían intentando ser solucionadas en las décadas anteriores y que con los efectos de este cierre prolongado en las escuelas se han pronunciado y en particular afectando a los niños, niñas y jóvenes de las familias más vulnerables. La pandemia es una oportunidad también para repensar el significado de ofrecer oportunidades de acceso a una educación de calidad y pertinente a todos los estudiantes y lo que significa esto en términos de la presencialidad. Yo creo que para CAF el tener una agenda educativa que trabaje sobre estos problemas hace parte de su ADN institucional por la naturaleza de ser una institución que promueve el desarrollo. La educación dentro de CAF además de ser una agenda en sí misma es una dimensión de muchas otras iniciativas con las que CAF busca promover el desarrollo de los países en tanto que la transformación digital o productiva, el impulso a la competitividad, el desarrollo logístico y financiero de los países serán posibles en tanto que logremos que todas las personas durante su vida logren acumular las habilidades que les permitan desarrollarse individualmente y ejercer plenamente su ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.